¡Caco! ¿Cómo la agarrás con las dos manos, eh? Dale, boludo. Dale, como si esperas que te va a poner uno, boludo. Ah, Messi, dale. Tíralo, Messi, tíralo. ¡Abre el milenquilobo! ¡Abre el milenquilobo! ¡Chupalo! ¡Chupalo! ¡Chupalo así! ¡Eh, Dani, cómo la agarrás, boludo! ¡No, la agarrás! El gordo la agarra. ¡Correte, gordo! ¡Correte, gordo! ¡Hombre! ¡Ayy! ¡Ana oye! ¡Ah! ¡Neityos así! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! no no apretar 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 ¿qué? ¿cólo? ¿me está en el vídeo? ¿crees que no me quedo? no ah yo no 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 dejá la casa a la tarde o no 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 jajaja jajaja a la de obra jajaja 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 Agarralo, gordo. Agarralo, gordo. Si, ya fue eso, fue eso. A ver si viera agarralo. Agarralo, es que si lo podemos entre dos a que estoy cuidando ahi. No, ahora, guardalo. Es para que vean las nubes a mi! Guardalo, poneros aca atrás y es por costo bello. No! No! sen sabe que se sabe que se sabe. No, ahora se la cea a todos. Nos no es el sol, pero ¿verdad? Agarralo, agarralo, guardalo. Guardalo! guardaron unas mochilas